Mientras tanto Yo he puesto a grabar Bueno, sigo grabando la campaña así que Vale, a ver Es que este puedo liarla mucho Y a declarar la guerra a los conde vampiro Porque los conde vampiro Me caen un poco de culo También hay que reconocerlo Y me pueden dar muy buena experiencia O reviento al imperio Le hago ahí una sorpresa Y destruyo la capital imperial Y luego me lo pienso A ver, yo me quedan ya 8 euros Es que yo creo que le reviento Y tengo 400 y pico chiflux Bueno, no, la verdad no creo que me vean Venga, si le voy a declarar la guerra Venga, si le voy a reventar Porque si no El imperio lo va a tener muy jodido Y además como no me ven ¿Pero qué dices? ¿De ir a por los condes? Sí Pero yo solito Pero no a los conde vampiro Sino a los que tengo por aquí Buah, cuánta paz está Nada, pero es mejor Mejor me reabastece Me he trincao un ejército de vampiros Y ala, y sube de nivel personaje A ver A ver Le voy a meter Que se yo Venga, le voy a meter lo de que cause terror Por mi Mi personaje No tengo yo muy claro, macho ¿Dónde me he quedado yo? A ver Eh, ¿qué es lo que iba a hacer yo, macho? ¿Iba a atacar algo? Me he perdido A ver Yo capturé No sé qué capturé Aquí tengo este Aquí tengo este Vale Ese asentamiento lo capturé Y me falta Ah, vale Me falta este Por capturar Y este Este No sé qué ¿Cómo es el de tocho? Ah, vale Este Este es muto ocho Este es vampiros también ¿O de qué? Del El rey necrófago Veinte unidades tiene Son muchas, ¿verdad? Sí Entra vez Yo tengo nueve Y aquí tengo Ocho Ya estoy con lo de nivel tres Nivel cuatro Son muto ochos, ¿no? Y si voy con los dos ¿Tú crees que lo puedo conseguir? Seguro que sí Claro, estoy mirando el tema dinero No puedo fusionar los dos ejércitos, ¿no? Los dos ejércitos Sí Lo que pasa es que un héroe El héroe del otro Por lo menos tiene que quedarse Por lo tanto Bueno, pero le puedo sacar El ejército a ese héroe Y meterle en un enclave Hasta que pueda reclutar Y... Eso se puede hacer Voy a poder ¿Sí? Nada, qué coño Le voy a construir esto Y ya está Sí, pero puedes hacerlo Puedes hacerlo sin problemas En principio O sea, puedes coger Darle todo el ejército Que tiene de uno al otro Y el héroe, por ejemplo Meterle en un este Y dice, bueno Ese que se quede ahí Mientras ahí contó un ejercitazo O incluso desbandarle Pero yo por mi parte Te recomiendo que por lo menos Los tengas en reserva Para que cuando empieces a tener Más pasta Pues ahí digas Venga, pues Claro Me he empezado a reclutar ahí Y ahí al tu hogar Vale, es que me voy a enfrentar A uno gordo De hecho va a ser más grande Que yo, pero bueno Absolutamente no Como la fecha Demandó No sé acaso ¿Tú qué estás haciendo Peleando? No Ahora mismo no tengo peleas Lo que estoy es que he matado A un montón de vampiros Me he ganado una pasta Y he reclutado Bueno, he reclutado He hecho edificios Pero vamos Que la voy a seguir liando más Seguramente Porque veis que me he reventado Un ejército Y es que los conden vampiros Que tienen un ejército Muy mierda Lo único a lo mejor En alguno que tiene ahí Guardia de los túmulos Pero el resto lo reviento Porque son guerreros esqueletos Y tal Y los demonios del caos Por mucho que tal Los guerreros del caos De Khor Están rotísimos Los Zanangors Están muy bien Y estoy preparando ahí Como una especie De fortaleza De que tiene Está bien equipado Tengo aquí Macho En este terreno Tengo corrupción vampírica Y corrupción Del caos absoluto Y ahora está subiendo La vía O aquí Sí, es que es bueno O sea Tú Te da igual Si es a causa absoluto O solo la tuya Las dos son buenas Pero la vampírica Me está jodiendo Sí, la vampírica Te puede joder Pero Pero eso Mientras luego te la limpies Aunque aún así La vampírica No creo que te esté jodiendo Porque ahora mismo Cuando se encuentra en tierras Ah, es que te has metido En un pantano Básicamente Sí Tienes que salirte de ahí Pero vamos Que a mí me da risa Atacar a los cotes vampiros Me parece muy divertido O sea He cogido ahí Pura la dinero Y a subir fortaleza Ahora Cuando pueda ir Vamos Me voy a hacer un ejército Más profesional Con solo Hay unidades Tochas de élite De estas Y vamos Y voy a empezar a hacer ahí Cosas macabras Por ahí Y de repente Que te amanezca ahí Con unos pulpos gigantes Que tiran rayos A ver ¿Qué me dice? Estás fuera Ok, también lo he terminado La conspiración De la destrucción Realizada Ha llevado a cabo La conspiración Se ha invocado Al ingeniero brujo Espe... Se vea que era capaz De cazar un poderoso Terremoto En una sentencia de enemigo Es que encima Los cabrones Vale Ahí ya se me está curando Vale 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 Los ejércitos Lo han retirado Pero yo puedo coger aquí Y como ya no me afecta ¿Has hecho algo? Vale Sí Que se me ha quedado Se ha compillado Estoy fusillando el ejército Perfecto Y este Arriba Y el otro El otro es este Al enclave Perfecto Y ahora ya con ese Ataco Y... Como tengo dinero A ver que puedo reclutar Puedo reclutar Nada Bueno Pues... Y... ¿Puedo hacer algo? Vamos a ver Vamos a ver Yo voy a atacar aquí A ver He ganado audacia Es irreverente En los momentos En que otros Mostrante Hemos obligado Agobas 5 Bonificación de carga Perfecto A ver Todo será algo aquí He establecido otro punto He ganado 10 batallas Con el mismo héroe 750 de fervor Ramador de la fortuna Grimorio 100 Perfecto Roser y caos de Kroo Alabardas Ese tiene muy buena pinta ¿No? Que... A ver que si Alabardas A ver Tengo que mirar Cuanto cuesta El del nivel 4 4000 Pues voy a intentar Hacer este Vale Tendría pasta En principio Así que perfecto Tendemonium es mi Vale Por aquí voy para arriba Nada de este paso Y ya está Estoy... Vale Jodido Vale Espera Como que he jodido Por la pasta Sí Pues no sé Revienta todo lo que está a tu lado Alcances Y tienes enemigos por el sur Y todo Ya lo que pasa es que quiero Quiero unificar un... Lo que sí Terreno Tienes que coger Y que esta partida te sirva Para saber Cómo hacer una economía Porque no puede ser Que siempre juegues con trucos Tío Bueno Está de puta madre Tío No hagas tú Como lo achaco Tío Va hacer como en los INS Hago Boterlode Y ahora todo Claro Tío Vamos a hacer un amigo resuelto Es de puta madre A ver, unos orcos... ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Costrozo! ¡Ay! Por ahí está un tío que se llama rey necrófago. Me parece interesante investigarle. A ver esto... ¡Ahí! ¡Hala! ¡Dinérico! ¡Vale! El rey necrófago... ¡Qué nombre! Reinos fronterizos se han inquilado. Vale... Vale, ya tengo ahí pasta... ¿Qué puedo hacer...? ¡Uff! Es que esto ahora... A ver, reconozco... A ver, podría reclutar entonces hechiceros del caos. Bueno, ahora me la voy a jugar, tío. O gano esta batalla o me matan. No me digas eso. Voy a... Voy a ir a saco, tío. A ver, no creo que te vayan a matar. Ahora te lo diré, tío. Voy a ir. Y ahora te cuento. Elegidos de fe... Bueno, en este turno no puedo. Será el siguiente. Ay, Dios. Esperemos que te salga bien. Sea lo que sea. Tres mil. A ver si puedo tener otra batallita. ¡Hijo de puta! ¡Si me están asediando un enclave! Lo puso al próximo ataco y yo el juego lo rompero. Me toma por culo. A ver si es tres mil le puedo aniquilar esto. Le hago otra batalla. 393. Se lo arraso. Pero ya me da justo para... Que el siguiente turno tenga 1700. No... o no. Ahora, gracias a esto, pues ya como no hay edificios, no hay influencia vampírica. Claro, por eso quiero hacer villano yo también. Bueno, yo voy a... Al próximo turno ataco a este y luego recupero la mierda hasta que me la van a quitar. Y a ver si consigo que no me maten. Pues son más que yo. De momento voy tranquilo, la verdad. A mi rollo aquí, voy... Voy poniendo ahí a mis personajes ahí bien rotos. A ver... Es que tres mil... No, no voy a llegar a tener tres mil. Oh, no, no. Sí, sí. Llego, llevo. Vale, para ahí es que el siguiente no quiero parar de construir edificios. Es que eso no se le va a hacer nunca, tío. Ya, pero es por eso. Porque quiero reclutar... Quiero llegar a reclutar ahí a los elegidos de... De Fetch. Ahí tener luego un ejército bien profesional. Ahí con los demonios luego... Demonios rosados estos de Fetch para... Que son como... Son unidades a distancia. Luego caballería. Cuerpo a cuerpo, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo? Que de... De artillería cuerpo a cuerpo o no? Eh, no, no. Es a distancia directamente. Aunque luego tiene buen ataque cuerpo a cuerpo. Pero es... Son como los... Los únicos del caos que tienen... Unidades a distancia así tipo arquero son... Son Fetch, básicamente. Luego Core, lo que tiene es artillería. Y bueno, unidades muy buenas a cuerpo a cuerpo, claro. Bueno, pues nada. Empieza la movida. Ah, te has metido contra el... El rey necrofago ese. Me cago en tu puta madre, no he llegado. No. Creo que voy a declarar también Guerra del Imperio. No lo voy a obedecer. ¿Quién voy a ser? Tengo por culo. O se lo declaro a Guerra del Baltasar. Me matarán por... Por arruinar a un rey mago. Pero... A ver, es que hago yo aquí. Yo creo que nada, no puedo hacer nada. Yo creo que le voy a dar. Yo creo que le voy a dar. Yo creo que le voy a dar. Buah. Ah, es verdad. Es Frank era contra este. Buah. Me he follado a Baltasar. ¿Qué es Baltasar? Un mago del Imperio. Un mago del Imperio. ¿Qué se joda? Buah. Cuánta pasta me han dado. Uf, 2400. Y realmente no me han matado mucho, así que me voy a llevar a 1000 más. No me he elegido. Buah. Enemigo muerto. Tal. Nueva forma adquirida. O sea. Por aniquilar a Baltasar, ahora puedo ser Baltasar. Azote de Hegel. Por vencer a Baltasar en combate. Gano armadura más 6 al señor. Asalto seguro. Vale, no puedo hacer nada. Ah, y he ganado encima huyadores de Hech de prestigio. Bueno, de renombre. De renombre. Podría reclutarlos. Pues nada, vamos a por ellos, que son pocos y cobardes. Bueno, tiene muchos ejércitos. Tiene muchos zombies. Tiene horrores de la cripta. Unos cuantos. Tiene algún... Bargulf. Joputa, tiene un Bargulf. Y luego, ¿quién cojones tiene? Esto la mató de la ser chunga. A ver, me gustaban los de cuerpo a cuerpo así que le voy a dar. Equip para desear. Buah, pero ahora 6.000. A ver, ¿qué tengo que reclutar aquí? Me voy a reclutar y construir. Va, este de cabeza. Uff, pues sí. En tres turnos. Vale, entonces yo creo que ya tendré una economía más que saneada para esto. Bueno, a ver. 1.700. Los 3.000. Los 3.000. Los 2.000. ¿Qué es lo que se acerca? El pecado desear. La gracia de la Carolina ayer. ¿Qué es lo que se acerca? El pecado está aquí. Juego. Se cae en el pecado del ranking. Del pecado del asentamiento. El pecado está aquí. No es posible. ¿Le meto? No le meto... Tienes un ejército de autocho, tío. Sí, pero esto, aunque parezca que no, ha sido fruto de mucho trabajo de hacer una economía. Y aún así tampoco te creas que está tan roto, pero están muy bien subidos. Es que no sé. No, mejor, mira, mejor no. Mejor me lo guardo. No, no, mira qué coño, sí. Y si necesito 3.000, lo quito. Vale, en caso tú no. Pero sí, es bastante grande, la verdad. El ejército que tengo ahora mismo está bastante bien. Y eso que todavía no tengo elegidos de Zed ni nada, eh. Es bueno de jugar este combate, eh. Me están acosando los orcos. La cosa es eso, es que tienes que aprender a hacerte una economía. Y con la economía poder luego mantener un ejército. Porque tú con menos ejército que yo estás que pierdes dinero, o sea, es... Creo que son muy caras las unidades, tío. Yo por mi parte lo que he hecho ha sido conquistar, conquistar, conquistar. Que yo creo que en el norte verás como estoy con esos edificios, ¿no? Y todo lo que... Pierda. Ah, que salen ellos a atacarme. Vale, gano. Pues revéntales. A ver, ¿qué hago? ¿Cosechar? Lo que necesitas. Llevoras. Si necesitas dinero para construir, dinero. Si necesitas los cráneos, los cráneos. Lo que necesites. Rito de despertar realizado. Facción destruida, cráneo carmesil. Es de los tuyos. Ah, ya tengo una aventura disponible. Me da el báculo del embustero. Uf, esto está muy bien. Bueno, tendré que pensar... A ver qué tienen fuerzas enemigos. Nah, ya te lo revientas, ¿no? Ahora, ya tengo todo lo que yo quería. Y ahora, a partir de ahora... Ahora vamos a poner esto, que es ingresos de todos ediciones más 5%. Un momento. Me voy a aguantar ahí. Ay, mierda. Me da igual. Buah, qué reventada. Uf, si lo arraso, me llevo 3.000. Va de cabeza. Hoy, hoy, voy a elegir la erasión. Bah, me da igual. Le he arrasado todo el turno este. Me llevo 3.000. Vale. A ver, qué cojones puedo... Ay no, no ha sido más pasta. Tengo 11.000 ahora mismo de dinero. Hostia, duro. Tú. Sí, yo. Yo tengo... 7.184 euros. ¿Eh? ¿Qué te parece? 7.800. 7.184. Por poco tiempo, eso sí. Me voy a gastar ya. A ver, lo único que no ha hecho ha sido que no ha hecho un culto ahí, pero bueno, da igual. A ver, aquí tengo los pepinos estos. Ah, por otra corrupción, qué cabrones. Vale. Tengo que... Vale. Entonces, sí... ¿Qué hago? ¿El engendro de crone ese es una mierda o no? Ese pega fuerte. Pega fuerte. Ay, no sé qué hacer. Venga, voy a tirar por aquí. Ah, porque he hecho misión. Uf. ¿Qué vas tú? Y... Y... De aquí no puedo hacer nada de momento. Voy a hacer más dinero. Y aquí. Vale. Vale. Eh... Aquí también puedo hacer algo. Vale. A ver, ¿aquí qué tengo yo? Aquí tengo... Estoy haciendo estos. Vale, pues puedo hacer... El dragón también. Vale. Y puedo subir esto. Y... ¿Qué más? Aquí no puedo hacer nada. Aquí... Ya he hecho. Vale, pues ahora me quedan 3.800 euros. Vale, pues ahora tengo que... Voy a curarme aquí. Y veo que... Tengo aquí un ejército de un moñas. Que no sé quién es. No sé quién es. No escaven. No déjalos ahí. Pero tengo aquí un ejército que me está tocando la moral. Eh... ¿Qué cojones es este? 3 verdes. Es... O ese no estoy... Es un héroe. Bueno, es igual. Lo dejo. De momento lo voy a dejar. Si no, me lo cargo en otro momento. Vale. Ahora vamos a mi jefe. Vamos a subirle... La habilidad. Habilidad. ¿Le voy a meter? ¿Qué le voy a meter? Eh... Tu, 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 tu. Ataque cuerpo a cuerpo. Cuerzo del arma. Venga, este. Me gusta. Y... Estoy... Le tengo... ¿Esto qué es? El feroce es que te sube. Velocidad, velocidad, modificación de carga. No. ¿Esto qué? Le voy a meter en carga. Nada. Corrupción. Más uno. Venga. Y otro más. Matanza que me da. Fuerza y resistencia. Vale. Y ahora otro amigo. Le vamos a meter. Resistencia a los hechizos. Y le puedo meter algo más. Eso no sé qué hace. Esto me da ataque cuerpo a cuerpo y fuerza de arma. Venga. Vale. Y otra más. A ver ya. Vale. Y... Tengo los detalles de este. Vale. Yo voy muy chetado ahora mismo. Vale. Y... Yo voy muy chetado. Y... Una... Llevada. Bueno, pues... Mejor va a ser así. 1400. Vale, yo... Yo así. Ahora mismo... He podido conseguir unos campeones de Zech de renombre y estoy ahí. ¿Quién me está atacando? Ah, los ogros. Ah, me está atacando a... Hostia, es un mazo. Si no puedes huy, así puedes. Nada, es que esto es un... El clave. Pues aquí... Me lo han quitado. Pues puedes ir a por ellos a recuperarlo. Ve a por ellos y los recuperas. No. 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 No.